No, 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 no. Es una mujer. Ojalá que aquí sobramos. A menos que quiere ser su arma del tercio. A ver, a ver. ¿Dónde en eso? ¿Eh? ¿Se escucha de allá afuera? En una de esas vienen a lucharlas otra vez. A las Juanas, digo. Ajá. Si es así, esa raza se las dejo enmigo. ¿Qué? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Juana Inés, Juana Soledad, nos enteramos por el blog de todo el mundo. ¿Están bien? Todavía hablemos como si hubiéramos hecho carne asada, pero ahí la llevamos. Y como perdieron todo, les jale a la gente con ropa y medicina. ¡Yé! Cozco, sinceastre. El fin de vorario. ¡Viva Rosanna! La Juana! La Juana. La Juana. ¡La Juana! ¡Las Juana! ¡Ya por eso! ¡Vamos aECUEDES! A este ritmo vamos a acabar rapidísimo. Ya. Gracias, Estefania. Nos has ayudado bien mucho. Serás muy bueno con tus pincelitos, pero yo soy el señor de la brocha gorda, pariente. Me imagino. A su manera, pero Fernando también nos está ayudando. Ay, vatos, ¿por qué no se lanzan por una soda? Fierro, patrona, con una boxeadora no se discute. Estefania, qué pena, pero no he terminado de rotular tus invitaciones. No te preocupes, hay prioridades. Y así como vamos de rápido, igual le hacemos la pachanga de inauguración cuando lo teníamos pensado, ¿verdad? Juana Bárbara, suéltela, suéltela, por favor. Su papá ordenó que las ejemplos le dijiste. Yo me hago cargo, no se preocupe. Lo voy a encontrar en la calle, ¿eh? Se va de repente. Ya. Vamos a mi oficina, Juana Bárbara. Gracias. ¿Entonces te agarraste a catorrazos a los de seguridad, Juana Bárbara? Pues sí, pero fue un desquite. No me dejaron darle sus trancasos al mendigo, señor Iriarte. Ay, santo niño de la gruta. ¿Qué hacemos con esta salvaje? ¿Vas muy bien? Y les traigo una muy buena noticia. Dirigida especialmente a ti, Juana Bárbara. A ver, suelta. Apareció el camión de mudanzas. ¡Lo sabía! Seguro, el vato se quedó bien azorrillado con el escándalo que le armé. Y no le quedó de otra más que devolverlo. ¿Y dónde apareció o qué? A la mitad de la nada, en la sierra. Lo vieron desde un helicóptero que pasaba por ahí. Uno justo de la empresa Iriarte. Pero, ¿ya checaron que el equipo de Juana Bárbara está en el camión? ¿Chanza nomás está el puro cascarón? ¿Luego así se las gastan los ratas? No, no, no. El piloto hizo el reporte a la policía. Y fueron a ver. Todo está dentro de la mudanza. No cabe duda. Dios nos cuida. Oye, ¿y confirmaron que se lo robó el mendigo? No, no. Pero dado que tú y también la empresa de transportes levantaron un acta, seguro va a haber una investigación policiaca. A mí no me quitan de la cabeza que fue Darío Iriarte. Sí, y también que mandó enciender nuestros locales. Ahora falta probarlo. Sofía, mi equipo, tengo mi equipo. ¿Tú qué? Ya, vente, ándale. Llegamos ya a conquistar tu corazón. Oh, luna ilumina el camino que noche con noche me llena de amor. Tú guías mis pasos, oh, mágica luna hacia los que amo y con ellos está. Oh, luna ilumina el camino que noche con noche me llena de amor. Tú guías mis pasos, oh, mágica luna hacia los que amo y con ellos está. Luna, las hijas de la luna, llegamos ya a conquistar tu corazón. Luna, las hijas de la luna, llegamos ya a conquistar tu corazón.